motor o pelastra 1.4 hay otra forma de poner a punto este sin sacar el damper sin destapar la parte delantera esto se hace en caso de solamente sacar el culatin o la culata se saca todo el conjunto hacia delante el de la polea y al momento de poner se tiene que verificar estas marcas en el damper tiene un calado ahí que tiene que hacerse coincidir con esta ahí tiene que quedar alineada las dos marcas y en la parte de arriba la marca tiene que coincidir esa marca con el con ese calado ahí esas dos esto es para la 1.4 hay otra forma de poner a punto más rápido en caso de solamente sacar la culata nos vemos y